Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a medir la saturación de oxígeno. Para esto necesitamos nuestro pulsioxímetro. Lo primero que tenemos que hacer es prender nuestro pulsioxímetro y ponerlo en el dedo del paciente. Hay una lucecita, ahí tenemos que poner la yema del dedo del paciente. En el caso de las mujeres tiene que estar con las uñas despintadas. De lo contrario, no lo va a tomar de la manera correcta. Ahora, ¿cuántos son los valores normales de la saturación de oxígeno? Es de 95 a 100%. Ahora, ¿qué es hipoxia? Es la disminución de oxígeno. Y tenemos hipoxia leve, que es de 91 a 94. Hipoxia moderada, que es de 86 a 90. Y hipoxia severa es menor a 86%. En el caso de nuestro paciente, vemos que su saturación de oxígeno, que es aquí el símbolo de S-P-O, es 97. Entonces, está dentro de los valores normales. Y el otro es la pulsación, el pulso. El otro valor que es PR es el pulso. Eso es todo, mis estimados. Suscríbanse. Bye.